Bendecido tiempo, bendecido tiempo y de nuevo por aquí te envío mi abrazo de alma desde mi amor y desde mi ser que son los abrazos y el amor de nuestros ángeles y arcángeles que me escogen como puente para llegar hasta ti para decirte que todo va a estar bien. La gente pregunta ¿cómo hago yo para saber cuál es mi arcángel? Yo tengo un ejercicio exageradamente simple, exageradamente importante, pero carece de todo aquello que lo complique. Sencillamente usted toma aire por la nariz, lo expulsa por la boca lentamente, cierra sus ojos y deje llegar a su mente el color que le corresponde. El azul, el verde, el color púrpura o morado, el blanco o el rosado y todos aquellos colores que le vayan llegando le va a manifestar el arcángel que le corresponde. Nuestro amado y querido arcángel Miguel en el color azul, nuestro amado y querido arcángel Metatrón en el color morado, nuestro amado y querido arcángel Gabriel en el color rosado o blanco, nuestro amado y querido arcángel Rafael en el color verde y nuestro amado y querido arcángel Uriel en el color oro rubí. Y la gente dice ¿cuál es ese oro rubí? Bueno, en dorados, en naranjas, en esos colores maravillosos que nuestro amado y querido Uriel como arcángel te va a dar para que sepas que él está presente en tu vida. La gente también dice y pregunta ¿es por día de nacimiento? Es por el arcángel también que a usted le llame la atención, con el que conecte más. No se deje llevar por nadie, por nadie, por ahí, sino con el arcángel que usted conecte más, de estos cinco con los que nosotros trabajamos desde la humildad y desde el ser, usted conecta. Y ese arcángel siempre lo va a acompañar para las grandes y maravillosas cosas que a usted le corresponden en esta vida. Como siempre hoy te voy a dar ese abrazo y te voy a recordar que Dios nos bendice mil veces mil.